Bueno, 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 pues Mr.GermanServato en un nuevo vídeo he grabado esto por segunda vez por eso aparezco ya aquí, no en la grabación del principio del mapa y es que me ha dado un fallo a la capturadora, bueno, más que la capturadora me la ha dado el programa y nada, pues solamente lo mismo que os decía antes el mapa está dividido en dos zonas inferiores que son pasillos interiores y en la zona de arriba, que veis con esas zonas curvas, son zonas para hacer wallruns, ¿vale? sería, esta sería una, ¿vale? se puede salir por aquí y como es redondito aparece aquí ¿Veis? es simplemente el otro lado del muro y aquí, pues, tenéis la otra zona redondita para hacerlo bien, podéis tirar por aquí, aquí enfrente aquí enfrente y cruzáis hasta este lado o bien, desde aquí directamente podéis quedaros aquí y controlar a todo el que venga o bien de aquí, tiráis por aquí aquí hay un quizá que yo he quitado antes pero me voy a decir que os caigáis y ya estarí ahí, pues, nuevamente en la zona central vamos a tirar por aquí como hemos hecho antes y así vamos por cada pasillo hacia arriba o hacia abajo ¿Veis? por aquí también se puede ir con mucho cuidado porque si no te vas al des, te vas afuera y por aquí también y apareces aquí al final, ¿vale? este sería simplemente el otro respawn otro camino que hay pues sería siguiendo en línea recta, ¿vale? seguimos por aquí ese es el camino del lateral y aquí tenemos o bajamos la escalera y accedemos a un salón muy grande que está ahí o bien, aparecemos por aquí que tiene una zona de francotirador y para controlar todo el salón ahí arriba no lo voy a subir vamos, no lo puedo subir de momento, hasta que no encuentre el fallo ahí enfrente se pueden poner también y aquí es la zona, el pasillo central ahí se accede al otro lateral que son los otros pasillos por ahí igual por aquí exactamente igual y ahora aquí podemos acceder aquí que está ahí la otra venta nuca ¿Veis? aquí está la otra venta nuca que se accede ahí enfrente a todo el pasillo central y por aquí ya aparecemos al final hacia exactamente el otro lado y después ya solamente nos quedaría por ahí no ir no ir no ir vayatela porque por ahí te caes, ¿vale? entonces solamente tendréis que venir por aquí en un pasillo así angosto o con algún recoveco pero no tiene misterio ni tiene warren ni tiene nada zona central esta es la otra habitación que os he enseñado que también después de esto va a la zona central podemos estar aquí aquí es donde todo el mundo se meterá a camper un poquito de aquí puede salir si quieres pero te matan con lo cual es para nada y aquí nuevamente zona central por allí y ya de aquí se accede pues al final del mapa y después esta parte de aquí tan grande yo para mí que sobra la verdad es que sobra así que bueno ese básicamente es el mapa como habéis visto hemos tirado por la parte de abajo todos los recovecos parte central con sus dos ventanas acceso a todo el salón y después la zona de los warren que es esta de aquí por aquí por aquí por aquí por aquí accedes aquí aquí también puedes hacerlo aunque no valga para nada y después ya lo haces aquí tiras por aquí ¡ay! esa parte no me he enganchado estaba haciendo el mongue estaba haciendo ahí el de eso pero ahora podemos ir rápidamente hacia esa zona solamente tenemos que tirar por aquí ¿veis? y ya estamos aquí a ver qué fácil tiras por aquí y ¡hop! y ahora después de aquí también solamente hay que tirar por aquí y apareces por aquí detrás ya no apareces por ningún lado porque es que hay que ver que si soy torpe en fin habéis visto por donde desaparecía ¿no? mira, vi es donde hemos muerto entonces solamente era eso solamente este es el para que os vayáis apañando un poco en la orientación del mapa cuando estéis jugando así que nada espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo sed buenos no seáis fieles y nos vemos la próxima ¡Adiós!